Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Bueno, soy el abogado Alexander Cross de Defensa Criminal, de nuevo con otro segmento de Duda Irrazonable. Pues hoy recibimos una pregunta en nuestra página de Facebook, Dr. Alex Abogado. Abogado, mi hijo tiene corte y estuvo encerrado, con respeto al mismo caso, tiene corte y va a tener corte donde va a haber un jurado y ahorita está bajo fianza. ¿Qué pasaría si el juez lo hace culpable? ¿Crees que lo vuelve a encerrar o cómo son las cortes donde hay 12 gente como jurado? ¿Qué pasaría? Pues, señora, ok, esta es la cosa. Si usted va a la corte criminal y si 12 personas de la comunidad decide que usted es culpable de la ofensa, por la ofensa, de haber cometido la ofensa, le pueden dar hasta la sentencia máxima de esa ofensa en particular. Recuerden que la fianza es algo que se paga simplemente para estar libre durante el curso de que se maneje el caso. La fianza no es dinero que se le paga para evitar ser encerrado. Aunque se ha pagado una fianza, una persona todavía puede quedar en la cárcel o prisión por la ofensa. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en un caso de un robo, la sentencia máxima es 6 años en la prisión estatal. Ahora, si hay una fianza de $150,000, por ejemplo, y alguien paga esa cantidad, eso no es para que la persona evite la cárcel o prisión. Eso es simplemente para que la persona esté libre durante el curso de que se maneje el caso. Pero, si hayan a la persona culpable de haber cometido el delito, pues, lo pueden meter en la prisión estatal hasta la sentencia máxima. Eso es lo que hace el juicio por jurado. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross de defensa criminal. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. También estamos en vivo en la radio 1010 AM todos los martes y viernes a las 12 y 35 y también en la caliente, la 1370 AM todos los jueves a las 12 del mediodía, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. De nuevo, soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, con duda y razonable. Ten buen día.